Muy buenas a todos, soy Alberto de Nomad Tech y en este tutorial os vamos a enseñar cómo diseñar y fabricar este macetero de pared que hemos fabricado posteriormente con nuestra fresadora Red Fox de tamaño M. Pero antes os invito a que deis like a este vídeo, os suscribáis a nuestro canal y compartáis todas vuestras creaciones en nuestras redes sociales de Instagram y Facebook. Aquí podéis ver los materiales y herramientas del proyecto. Utilizaremos los pliegos de contrachapado de dimensiones 500 x 300 x 6 para las piezas que conforman la V y la parte trasera. Además, metacrilato de espesor 5 milímetros. Tendremos suficiente con un área de 250 x 250 milímetros aproximadamente. En cuanto a las fresas, para el contrachapado utilizaremos una fresa recta de 2 filos. Para el metacrilato lo mecanizaremos con una fresa de ligeridad positiva muy finita de 3,17. Sin más, os voy a enseñar cómo diseñar en el ordenador en Fusion 360 todo el macetero. Bueno, ya estamos por el ordenador. Quería mostraros la imagen de la que hemos partido del diseño. A mí me gustó en nombre de esta fotografía que encontré de la jardinera, que está desarrollada por este estudio de diseño, que podéis ver aquí el logotipo. Y sí que os quería hacer un poco de hincapié en que vosotros podéis extraer las ideas de cualquier parte y podéis transformarlas con relativa facilidad al 3D y después mecanizarlas. Si prestamos detalle a cómo está compuesta esta jardinera, que consta de una parte trasera, las dos que conforman la V y dos metacrilatos, que pueden ser de metacrilato o de otro material, esto hacerlo a vuestro gusto. Vosotros aportáis, como siempre ya sabéis, toda la creatividad. Podemos construir todo el proyecto y fresarlo con las máquinas que tengáis a vuestra disposición, ya sea de corte y grabado láser o de mecanizado CNC. Vamos a pasar un poco a ver cómo está constituido este proyecto, este diseño, porque está construido en Fusion 360, lo que es el modelado 3D, pero luego yo me he exportado los planos de este conjunto de cada una de las piezas para programar el mecanizado en Aspire. Yo aquí tengo todas las piezas con las medidas exactas que a mí me ha interesado en el diseño, pero yo se las he definido en este 3D y las he movido, Aspire para mecanizar. Vamos a ver un poquito por encima cómo hacer esto. En cuanto a la jardinera, como bien os decía, tenemos lo que es un ensamblaje en la parte superior y luego tiene los hijos, que serían cada una de las piezas. Tenemos un lateral derecho, que sería esta pieza de la V, luego el lateral izquierdo, que encaja en la primera. Por otro lado tendríamos los dos nitacrilatos, que podéis ver que están ahora mismo en negro porque no aplica la transparencia y la parte trasera, que es quizá un poco la más, entre comillas, compleja. Si quieres aprender más sobre programas como Aspire o Fusion 360, te invitamos a que eches un vistazo a nuestra plataforma de Nomad Academy. Además, te dejaremos el enlace en la descripción. Y os voy a mostrar un poco el método de trabajo que tenemos para poder exportar los planos desde Fusion 360 hasta Aspire. Es muy sencillito, pero hay que seguir una serie de pasos. Yo tengo generados tres archivos. Uno es el ensamblaje, que es este que veis aquí, jardín en la pared. Luego tengo el despiece de cada una de las piezas colocadas. Voy a abrirlo para que lo podáis ver. Colocadas de manera plana, ¿de acuerdo? Y estas piezas, esta flechita negra, indica que están vinculadas. Si yo modifico una de las piezas en este conjunto, de jardín en la pared V6, se va a actualizar directamente a este segundo, entre comillas, ensamblaje, que son las piezas, o sea, las vistas que me van a servir para mecanizar las piezas. Yo después me he generado un plano en dos dimensiones y he creado una vista. Como veis, tengo por aquí este plano y he generado la vista de estas cuatro piezas en concreto vinculadas. ¿De acuerdo? Tenemos la trasera, los dos laterales y los metacrilatos. Solamente me hacía falta uno porque los dos son iguales. Entonces yo después en Aspire duplicaré ese metacrilato y tendré todas y cada una de las piezas para mecanizar. Pero a mí, como solamente me hacían falta esas cuatro, son las que he trazado el plano, no he necesitado más. Y luego por aquí nos hemos venido a Output, a Salida, y ya directamente lo hemos exportado en DXF. Si hacemos clic en DXF nos permite guardarlo. ¿Dónde lo queremos guardar? Pues indicamos el destino y el nombre del archivo. ¿Vale? Yo en su día me generé ese archivito de por ahí. ¿Vale? Voy a cancelar porque ya lo tengo guardado. Y directamente ese archivo es el que puedo insertar en Aspire. Yo si abro un nuevo proyecto, por ejemplo, archivo nuevo, que sea guardar los cambios. En este caso no, ya volvemos ahora y os muestro un poco. Un tablero de esas dimensiones. 300 por 500, 6 milímetros de espesor. Voy a hacer clic en aceptar. Si yo vengo a mi carpeta donde tengo los planos, en concreto, Jardinera, Planos de Pieces, punto DXF, que es el archivo que yo me he sacado desde Fusion 360, puedo simplemente arrastrando, puedo moverlo directamente y obtener el mismo plano que tenía en Fusion 360. Lo pudo abrir en Aspire. ¿Vale? Ahora, ¿qué es lo que me interesa? A lo mejor, pues voy a colocarme las piezas por aquí. Voy a seleccionar lo que es solo la parte trasera y me la voy a mover a mi posición para mecanizar. Esta quizá, como es uno de los trozos de metacrilato, la puedo duplicar. ¿Vale? Control-C, control-V y la tendría duplicada, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Y yo esto, digamos que ya puedo decirle que me haga una trayectoria seleccionando la profundidad final. Vamos a darle, por ejemplo, 6,3. Esto era del dispersor 6. Que vaya por fuera con la herramienta de, en este caso, una de acabado de 6 milímetros. Aceptamos. ¿Cuántas pasadas? Pues dos pasadas a 3 milímetros de profundidad, etcétera, etcétera, etcétera. Dejaremos las pestañas, por ejemplo, de 2 milímetros de espesor. ¿Vale? Todos los parámetros. Y esto es muy, muy, muy sencillito. ¿Vale? Me saltan los avisos de que atravesará, de que lo tengo sin vinculación. Pero bueno, esto ya es trabajar. Lo dejamos por ahí. ¿Vale? Vamos a pasar a la fabricación de esta jardinera, cada una de las piezas. Y vais a ver qué chula queda finalmente una vez la tengamos fabricada. ¿Vale? Vamos a pasar a la fabricación de esta jardinera, cada una de las piezas. Vale? Vale? ¿Vale? Vale? ¿Vale? ¿Vale? ¡Suscríbete! Una vez tenemos las piezas de madera bien rematadas, pasamos a mecanizar el metacrilato. Este material podríamos haberlo cortado con láser de CO2, pero hemos decidido fresarlo, ya que teníamos la máquina puesta en marcha. Como veis, ya tenemos todas las piezas listas. El marco trasero, los dos triángulos de metacrilato y las dos piezas laterales. Como siempre, ya sabéis que son importantes las toleranzas para que las piezas encajen a la perfección. Por último, solo nos falta introducir el recipiente en la ranura dispuesta. ¿Qué os ha parecido este tutorial? ¿Qué modificaciones le harías a este macetero para mejorarlo? Enseñadnos vuestras creaciones en las redes sociales de Instagram y Facebook y suscribíos a nuestro canal. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!